Hay unas cuantas cosas que no me están cuadrando en lo absoluto de cara al tema haitiano. Y tenemos más de 11 mil efectivos militares en la frontera dominico haitiana, en lo que constituye el mayor despliegue de los últimos 30 años desde principios de los 90. Recuerdan ustedes el derrocamiento de Jean Bertrand Aristide, pero también este tema ha sido la manzana de la discordia con algunos senadores, incluso oficialistas, a los cuales no les agrada la presencia militar en la frontera. Pero ese es otro tema sobre el cual nos vamos a extender en otro capítulo de Impolíticamente Correcto, pero Barbecue es el hombre más poderoso de Haití ahora mismo. Pero a pesar de su poderío, no es verdad que él tiene el poder, que tiene los recursos para enfrentar a un ejército, a ningún ejército del mundo. Y esta premisa aniquilaría la masiva presencia de efectivos militares dominicanos en la frontera. Yo en particular, oigan bien, en particular yo no estoy opuesto a la presencia militar dominicana en la frontera. Es más, voy más lejos. Siempre deberían estar ahí. Lo que estamos cuestionando ahora es que la razón por la cual esos militares están ahí no es la que el gobierno nos está diciendo. Porque miren cómo es esta cosa. Y les voy a revelar algo para que ustedes vayan cogiendo cómo es esto. En Haití es noticia la declaración intimidante que le hace Barbecue a Ariel Henry, el actual primer ministro. ¿Lo recuerdan? Aquel que fue designado justo antes de partir de este mundo por Jovenel Moïse y que por poco le quitan el cargo. Me refiero a Claude Josef que amenazó con quedarse en la función de primer ministro. Ese mismo Ariel Henry ha sido ultimado públicamente por Barbecue, quien se ha dado una vez más el lujo de decir que hay que sacar a ese hombre del poder, refiriéndose a Ariel Henry, y que esto se haría aún haya sangre de por medio. Estamos hablando de una amenaza que compromete la integridad física del primer ministro. Pero ¿saben ustedes por qué Barbecue hace eso? Porque en Haití se está dando un proceso en donde a pesar de la existencia del famoso G9, que es la confederación de gangas, que se suponía que las iba a gerenciar a todas, ese proceso no ha sido lineal. Y hay gangas como los 400 mavosos que se han salido de ese libreto y que están por su cuenta. Pero esas gangas que están por su cuenta están recibiendo beneficios del gobierno. Y por esa razón Barbecue arremete contra Ariel Henry. No es un tema de Estado, sino un tema de intereses al nivel más instintivo. Y para que tengan un dato, un dato que les dejo ahí que quizás no se maneja mucho. En Juana Méndez o la parte que le corresponde a Haití, que se llama Juana Minch, un asunto así. En esa parte había o se ha dado en estos últimos días enfrentamientos entre facciones de bandas, gangas que no necesariamente pertenecen al bendito G9. Oigan ahora cómo el tema haitiano se conecta en verdad con República Dominicana. El presidente Luis Abinader es un estadista muy pendiente no solo a los números de Estado. Porque hay que decir que no todo mandatario tiene esa cultura de ser tan amante de las estadísticas. Pero hay unas en las cuales el presidente pone mucho empeño y a las que les da mucho seguimiento. Y lo entiendo siendo un presidente que ejerce el poder por vez primera. Y tiene que ver con su popularidad. La misma ha tenido un descenso que de cara a las pretensiones políticas de permanecer en el poder más allá del 2024 es preocupante. Y es preocupante porque si Luis Abinader llega debilitado al año 2024, se verá entonces obligado a hacer alianzas políticas que en otro contexto simplemente no las haría. Y yo en lo particular, así como él está preocupado por el nivel de popularidad que está bajando, yo estoy preocupado por la manera en la cual él maneja ese tema. Y a mí no me queda claro si la exacerbación del tema haitiano tiene que ver con eso. Con el hecho de que el presidente está buscando un tópico de habla, ¿no? De este lado de la isla para propiciar o para utilizar eso como trampolín para volver a nivelar su popularidad. Pero eso es tan solo un aspecto, porque en verdad el más preocupante de todos es el que viene justo ahora. ¿Por qué República Dominicana se une a una narrativa que nos llega desde fuera en cuanto a la problemática haitiana? Repito, es cierto que Haití vive una situación delicada, pero las gangas no son una amenaza de Estado de cara a República Dominicana. Entonces, tenemos que buscar la explicación de esa poderosa presencia militar en la frontera dominico-haitiana por otro lado. ¿Y cuál es ese lado, señores? Entonces, República Dominicana está caliente con Estados Unidos por una razón que también revelaré en otro capítulo, porque tengo un compromiso con ustedes y esto no se va en una sola vuelta. República Dominicana está caliente con Estados Unidos. Y al mismo tiempo, Estados Unidos necesita tener una presencia militar en cualquier parte de América Latina ahora mismo. Y para ello, tiene que buscar el país más endeble, en el cual se pueda justificar al vuelo una intervención militar. Y Haití cumple con todos esos requisitos. Pero, ¿por qué Estados Unidos necesita tener presencia en América Latina? Porque ellos saben perfectamente que es inevitable que también China tenga presencia en América Latina. Y esa presencia física de China en América Latina, bajo el pretexto que sea, se traduce en una presencia militar. Señores, China está forzando el mingo con Manzanillo en República Dominicana, porque el puerto de Manzanillo sería una, digamos, una posición geográfica clave en términos militares de cara a Estados Unidos. Si usted mira el mapa de República Dominicana y usted pone un puntito en Manzanillo y hace una línea recta, adivine a dónde va a dar. Directo a Estados Unidos de Norteamérica. Algo similar a Miami con Cuba. Claro, la distancia sería más. Pero hoy en día eso es irrelevante por el tema de los famosos misiles hipersónicos de China. ¿Qué es entonces lo que en verdad nos está ocultando el gobierno? Según todas las variables que hemos colocado en este análisis, el gobierno dominicano se está prestando a la exacerbación del conflicto en Haití para picharle el juego a Estados Unidos y justificar una intervención militar en ese país. Intervención que corresponde estrictamente a los intereses de Gringolandia. Y ojo, no es que yo, digamos, esté criticando eso. Yo soy, digamos, capitalista, procapitalista, hipercapitalista. Pero a mí no me pueden ver la cara de idiota. Estados Unidos está ahora mismo presionado con el tema de China y está buscando dónde meterse para tener una presencia militar. Y República Dominicana se está prestando a ese juego. Un juego que de repente no es quizás nuestro juego, sino que nos estamos sumando a un bando. Ahora, yo no sé si Luis Abinader querrá ser tan estratega que le va a pichar el juego a Estados Unidos en Haití al mismo tiempo que le deje manzanillo a los chinos. Porque entonces, si se da eso, ¿saben ustedes qué pasaría? Bueno, que República Dominicana estaría en medio de dos juegos. Esa joven que ven en sus pantallas es la doctora Mariela Guzmán, experta en medicina, estética y nutriología. Para que esa belleza que se refleje en tu cuerpo sea producto de que internamente estás en salud. Sus números en pantalla ahora mismo para que vayas de parte de Impolíticamente Correcto y te pongas en sus manos. ¿Te vas a perder en un viaje de placer o en un hotel en el interior de República Dominicana? Hazlo a través de ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti si vas referido por Impolíticamente Correcto. Tienes un 10% de descuento y a eso súmale que nadie te va a conseguir una estadía hotelera a un precio más competitivo que ViajaTours. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y porque sus medicamentos tienen un 20% de descuento, algo que es saludable para ti y para tu bolsillo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Ramón Alburquerque, el erudito, el polímata dominicano, ha sugerido que se posponga la implementación del pacto eléctrico porque él mismo conlleva el desmonte de la factura eléctrica y eso en la actual situación de pandemia pues ciertamente afecta no solo a los más vulnerables sino incluso a la clase media porque cuando me dicen vulnerable yo inmediatamente me remito a la gente pobre pero la clase media que no necesariamente entra en ese renglón también se verá afectada. Es más, yo pudiese sospechar que se verá más afectada que la clase pobre porque recordemos que el índice de fraude eléctrico en la clase media es menor por la milla que en la clase pobre pero aquí hay un punto, hay un corrientazo que no nos han querido revelar sobre el pacto eléctrico. Quiero que usted me siga en esta lógica muy sencilla Yo no he conocido ser humano alguno que renuncie a un beneficio con beneplácito ¿Y por qué digo esto? Porque al menos en teoría en ese pacto eléctrico el sector industrial, los grandes empresarios van a aceptar digamos de los mil amores que les desmonten un subsidio que les da el gobierno Y cuando eso entre en vigor y le toque a ellos, al menos en teoría tendrán que comenzar a pagar porque ya no tendrán subsidio de la tarifa eléctrica Esto es incongruente, no solo con la lógica de cómo funciona el empresariado dominicano sino que incluso no es cónsono con la lógica capitalista inherente al ser que se desarrolla en ese sistema Nadie renuncia a un beneficio a cambio de recibir nada Y es ahí donde está el corrientazo oculto al cual tenemos que darle cabeza ¿Cuál es el beneficio que va a recibir el empresariado dominicano al renunciar a disfrutar del subsidio de la tarifa eléctrica? Alguien tiene o alguien debería explicarnos eso Porque ahí sin dudas hay un gato entre macuto, gato encerrado como se dice Eso no nos queda claro De hecho, si usted aplica esa lógica tendríamos que Ramón Alburquerque está entonces pichándole el juego a esos grandes empresarios Porque si el gobierno acoge esa propuesta de, digamos, detener por ahora el pacto eléctrico Pues entonces los empresarios al final del día van a seguir recibiendo sus beneficios de subsidio Pero también hay otro punto Digamos que es un mal llamado pacto eléctrico Porque cuando se decidió eso Y aquí Ramón Alburquerque sí que tiene razón Cuando se decidió eso Solo se sentaron los empresarios y el gobierno Y es ahí donde cobra sentido entonces el tema aquel De que se comenzó a desmontar el subsidio por la clase baja, la clase media Claro, si no estaban en esa mesa de discusión para defender sus intereses Cobra sentido entonces ante la ausencia de nosotros en esa mesa ¿Por qué los empresarios serían los últimos en recibir ese impacto del desmonte? Pero ojo con algo Ojo con algo Porque no quisiera yo que el gobierno detenga el pacto eléctrico Justo después de desmontar el subsidio en la factura Solo a la clase media Es por eso que tenemos que estar pendientes Tenemos que estar muy cautos en torno a la implementación del pacto eléctrico No sea que se quede a la mitad Y los únicos que reciban ese corrientazo Seamos nosotros los de la clase media El presidente Luis Abinader acaba de anunciar que va a limitar o eliminar la asistencia médica a los inmigrantes Salvo en caso de emergencias Todos sabemos aquí que cuando se habla de inmigrantes estamos hablando de haitianos Parece que al final del día un gobierno dominicano se puso las pilas con eso Pero hay una pregunta que quizás la respuesta aniquile o desmonte la pretensión del gobierno Yo quiero que ustedes me digan a mí Oigan esto Cuando un haitiano va a la emergencia de un hospital Díganme si no lo hace por una premura Díganme si no lo hace por eso mismo Porque tiene una emergencia que es visible Porque aquí se habla de las parturientas Pero díganme usted Si una mujer que está a punto de dar a luz No es acaso una situación de emergencia ¿A qué vamos con esto? A que la definición misma de que Se va a limitar la atención médica a inmigrantes Sabemos que haitianos Y que solo se van a atender en situación de emergencia Inmediatamente usted está diciendo eso Está dejando las cosas como estaban justo antes Del momento en que usted dijo eso Pretendiendo corregir lo que ha sido norma Todos los haitianos que van a los hospitales dominicanos Lo hacen en situación de emergencia ¡Gracias por ver el video!